Y cinco días lleva la angustiante búsqueda de Blue, un perro bulldog francés que fue robado por un motociclista de las manos de su dueña. La más afectada ha sido Luciana, una niña de nueve años, que era con quien se la pasaba a diario la mascota. Por favor me lo devuelvan porque es una falta muy grande en mi corazón que solo él podría quitar. Este es el mensaje que Luciana Rodríguez, de nueve años, le envía a las personas que tienen a su perro que fue robado en el sector Gran Granada cuando su mamá iba a una papelería para comprarle unos materiales del colegio. De eso tengo heridas en la mano, heridas en la cabeza, heridas acá en la pierna. Las víctimas dicen que esta persona no fue la única que participó en el robo. Nos damos cuenta que son tres motociclistas, no sabemos la verdad si le venían haciendo un seguimiento a mi esposa. Cada uno se ubica, por decirlo así estratégicamente, en una esquina. Esperan a que el que le hurta al perro a mi esposa salga y ellos salen detrás. Recuerdan a Blue como un perro juguetón y muy querido por la familia. Él se me sentaba encima, yo lo empezaba a consentir, se me dormía. El apego, nosotros nunca habíamos tenido mascota y de verdad es un familiar más. Sí, nosotros aquí lo consentíamos, estábamos muy agradados con el perrito. Solicitan a las autoridades y a la ciudadanía solidaridad para encontrarlo pronto. Que nos ayuden directamente porque sabemos que pasa el tiempo. A veces las cámaras borran las cosas o guardan las grabaciones cierto tiempo. O sea, que nos ayuden para recuperar a nuestra mascota, la mascota de nuestras hijas. Por su parte, la policía metropolitana de Bogotá informó que investiga el caso para ubicar el paradero de Blue, que tan solo tiene tres meses de nacido.